¿Quién lo ha tenido? ¿Con quién se ha reunido usted? Mira, nos hemos reunido con la gerenta municipal, la señora Ana María. ¿Por qué no se reunieron con el alcalde? No nos hemos reunido porque primeramente la señora Ana María ha tenido ya, creo que, coordinación con el señor alcalde para que, ¿cómo íbamos a quedar? Pero esa es la primera, por eso le digo la primera. La segunda, si no cumple, la segunda va a ser otro peor. ¿Por qué estaba el alcalde dentro de la municipalidad? Posiblemente estaba, pero no nos quiso saludar. Así es pues, cuando de repente el señor no le caemos bien o de repente no quiere estar con el pueblo, no sale siquiera a saludarnos. Nosotros no lo vamos a pegar, no nos vamos a ofender. A contado le felicitamos cuántas obras está haciendo, no solo Juan de Lázaro, en todos los pueblos jóvenes de Chancay le saludamos a él. Pero de repente desconoce él la forma que estamos pasando por el agua. Especialmente hemos venido, por eso le digo, hay funcionarios buenos que trabajan en la municipalidad como para sacar este sombrero, hay funcionarios malos también que solamente son comodines, por eso estoy hablando. ¿Quién es que le ha decidido finalmente que usted se anule este recibo de agua? Mira, ha sido coordinación con el gerente de MAPA y la gerente municipal de la municipalidad. Y por eso es, por eso que nosotros vamos conformes, pero como le digo, no hay la primera, si en su segunda. Eso le digo, eso sí, yo lo advierto bien claro. La aplaudo, pero las cosas que no se cumplen, sí nosotros reclamamos. Ese es mi deber y mi derecho debo ser así.